Pregúntale a la noche ¿Te aviso alguna vez? Dos pieles abrazándose En una misma piel Mi cuerpo es casi tuyo Tu cuerpo es casi yo Dos islas que se buscan Entre la niebla de los dos Si yo soy tu hombre Y tú mi mujer Donde quiera que estés amor Contigo estaré Porque el sol puede mentir Porque el mar puede engañar Todo puede ser mentira Pero nosotros somos verdad Si yo soy tu hombre Y tú mi mujer Donde quiera que estés amor Contigo estaré Lejano o cercano Tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo Que consiga matar Una historia de amor La vida nos oprime Nos oprime el corazón Mi estrella Mi estrella es toda tuya Mi estrella es toda tuya Donde quiera que estés amor Donde quiera que estés amor Contigo estaré Lejana o cercana Tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo que consiga matar Una historia de amor Y tú mi mujer Donde quiera que estés amor Contigo estaré Donde quiera que estés amor Donde quiera que estés amor